Oye, güey, ya guachaste este desmadre que pasó allá en Chiapas, cabrón. Unos, ahorita están circulando unos videos, güey, donde... En el primer video, se guachan unos pinches vatos acá, como... Malillas, ¿verdad? Tratando de cobrar piso contra un vato, ¿verdad? Pues el vato, el vato que vende cosas, ¿verdad? Comerciante. El vato, pues, se les pone al dos por dos, güey, a los vatos. Pues, ¿qué? Pues, pues, se la chingada y les tira chingazos. Y los vatos, los vatos como que, claro, no, estamos a partir de tu madre. Que acá, como, pues, sí, asustándolo, ¿verdad, el vato? Y el vato como que no se dejaba, güey, ¿sí me entiendes? Y la neta, mis respetos a este cabrón por no dejarse, güey. Lo que sí me aguitó, güey, es de que la gente alrededor de él, vea, los otros comerciantes o el pueblo, güey, no lo apoyó, güey. Eso ahí sí me aguité, cabrón, güey. Pichipueblo, ahí están, perros, ahí están mis pinches maldillas. Entre todos, güey. ¡Pum, pum, pum! Caliéntelos, güey. ¿Sí me entiendes? Nada, nada, güey. Bien pinches joto, los pinches vatos acá. Bien puñetotas, güey. No hicieron ni madre, güey. Entonces hay otro video donde tienen al vato que se les puso al tiro y lo están tableando, güey. ¡Pum, güey, pum! Lo tablean machín al pobre vato, el vato llorando y todo. Lo humillan, güey, ¿sí me entiendes? Pero aquí el problema, güey, es de que, ¿qué rollo con el pueblo, güey? ¿Qué rollo? Ese es el pinche pedo, güey. Entre, oye, 40, 30 cabrones del pueblo contra dos, tres cabrones y todos así con las manos cruzadas, güey. No, güey. Ahí falló el pueblo, güey. Ahí le falló el pueblo al vato. Los videos ya sabes dónde van a estar, en la X, para que bajas y los washes, güey. Y mi respeto es al vato que tan siquiera trató de ponérseles al tiro a estos pinches vatos culos, güey. ¡Agua, raza!